El Departamento de Estado omitió sus informes sobre derechos humanos. Trata de las falsas acusaciones contra Cuba utilizadas como pretexto desde hace seis décadas para mantener el bloqueo genocida contra el Estado. Sin embargo, veamos una de las acusaciones, pero aplicada al acusador. Hago referencia a la acusación estadounidense de que los llamados presos políticos en Cuba viven en situ duras condiciones que ponen sus vidas en peligro y un preso que pasó un mes en solitario. Pero según la American Friends Service Committee en Estados Unidos, en Estados Unidos hay más de 80,000 hombres, mujeres y niñas que se encuentran en aislamiento y pasan meses o incluso años confinados hasta 25 años. Vox, otro medio de comunicación en Estados Unidos, informe de que el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura consideró que aislamiento prolongado es tortura. Y cito, Estados Unidos utiliza aislamiento más ampliamente que cualquier otro país en el mundo durante periodos más largos, seis años hasta décadas. Según otra fuente estadounidense, Alianza para la Justicia Global, hay 57 presos políticos en Estados Unidos, muchos de los cuales pasan largos periodos en aislamiento. La gente que vive en casa de cristal no debería tirar pedradas. Arnold Vargas, Montiel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.